buenas tardes amigos aquí nos encontramos aquí en el bañario la concha que vamos a pasar aquí la noche mañana nos vamos aquí andamos haciendo unas bonitas transmisiones aquí en el bañario la concha que posible si hay gentecita si hay gentecita en la mañana que llegamos pues no 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 había no había gente no había gente aquí andamos aquí andamos en el mundo aquí andamos aquí mostrándoles aquí estos bonitos lugares de el bañario la concha que pues hoy vamos a pasar la noche aquí a ver cómo nos va que pues ahorita amigos ahorita cometí un error ahí acabe de hacer una transmisión y por accidente borré el vídeo y como quien dice ahorita ando comenzando por ahí cometí un error ahí que borré un vídeo que fuimos a hacer por un cañón que está para allá que ahorita vamos a ir y ahorita vamos a mostrarles todos estos bonitos lugares que hay aquí ahorita vamos por unas cañadas que están para allá que están para allá pues a eso venimos aquí a mostrarles aquí estos bonitos lugares de aquí del bañario la concha del municipio de peñón blanco durango aprovecho un provecho tengan cuidado allá arriba ahorita ando más y ahorita anda mucha familia aquí divirtiéndose aquí a quien este bonito lugar el bañario la concha municipio de Peñún Blanco Grango que ahorita mucha familia se anda divirtiendo aquí aquí en este bonito lugar por ahí cometí un error ahorita que accidental borré el video borré varios videos ahí accidental como están diciendo comenzando tenemos desde la mañana y por accidental borré borré el jale de la mañana pero ahorita les mostramos aquí este maravilloso lugar del bañario La Concha municipio de Peñún Blanco Grango que nos acompañan aquí muchas familias muchas familias aquí disfrutando aquí este maravilloso lugar ¿de qué parte vienen? ¿de qué parte vienen? saludos para Torreón su abuela mande saludos por allá a su familia a todos por ahí en especial a su papá me regala una no muy bien provecho y muchas gracias andale gracias así ¿acobre el kilo maestro? saludos no, no, la vendemos ¿de dónde son? de Ignacio Allende Brango saludos para Ignacio Allende Brango que hoy nos acompañan aquí miren esta familia que ahorita está haciendo por ahí unos chicharroncitos mande saludos muy bien muy bien y nada más o diga otras palabras envítenlos 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 no van a completar no van a completar señor no, no, pues muchas gracias señor es para un canal de youtube aventurero azteca y para que lo busque ahí se van a ver aventurero azteca en youtube es un canal para youtube se llama aventurero azteca ahí para que lo busque y ahí se van a ver gracias 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 maestro ahorita de pasadita porque vamos hay un cañón que está para allá para grabarlo muchas gracias diga que familia es salud salud para la familia hernández martínez muy bien este va para todo el mundo ahí lo van a ver es para un canal de youtube aventurero aquí estamos disfrutando toda la familia familia hernández familia hernández y martínez hernández chaui el esposo de chaui aquí estoy yo yo soy jaja chaui alguien más ¿alguien más? ¿qué hay de ahí? ¿qué hay de ahí? no 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 ¿de qué parte de mi sobrino de california de arizona mi sobrino el cachetón y y karen y sus hijos aquí aquí bien de al ciudad juárez y guagua y ellos también de ciudad juárez y allá atrás de pedras negras y de acuña de acuña de acuña un solote desde el corazón de los diálogos ignacio allende por muchas gracias aventurero gracias Ahí vamos a salir. Gracias. No, de nada, no. Ya entrevisté a ellos a ver sus campas. Miren lo que son de enrañados de Omería Garza que no había otro día. Leyenda. Leyenda, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Vamos, sí. ¿Se va a tirar? No. No. No, no. No me vengo a ver. Está muy bonito ahí. Está muy bonito. Y para allá, ese... También allá se ve bonito, miren. Ahí en el... Ahí para abajo se ve muy bonito. Nosotros vamos para ese cañón, miren. Está bonito ya. Está bonito allá. Ah, ¿sí? Sí. Ganado justo. Con guarache no la va a hacer, eh. ¿Eh? Ay, no sé que me dio miedo ahí. Me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo. No, es que está bonito. Se funciona acá. Hay... Hay mucha familia aquí. Que vienen muchos de Estados Unidos. Por ahí un saludo por ahí a todos. Mis hermanos de la Unión Americana. Que... Que hoy nos acompañan aquí en este bonito lugar. Aquí en el Bañario La Concha, municipio de Peñón Blanco, Durango. Sí. Un saludo. No. 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 No lo. No. 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 ahorita vamos para un cañón para un cañón que está bonito hay unas cañadas que están bonitas hay este cañón este cañón viene desde la sierra de Gamón miren miren vamos ah Mingo, Mingo, tengan Dejen, 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 graba, digo, graba, está grabando, no lo mueva, voy a abriñar A ver, mija Traba Como que no, du prize no no aquí voy hablando aquí traigo el micrófono no porque yo lo muevo más aquí vamos entrando aquí en un cañón que va este cañón viene de la Sierra de Gamón que ahorita hay una cañada muy bonita ahí está peligroso aquí porque las piedras están están rebalosas y ahorita aquí vamos aquí pues aquí andamos aquí mostrándoles todos estos lugares bonitos que tiene aquí la naturaleza mi 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 es un mi mi no mi 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 ma mi 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 Hijo, que si se golpea Si se golpea la cartilla Si no se golpea, no tiene sentido No hay sentido ¿La cartilla no se golpea? ¿Aquí no se golpea? No, yo creo que la se golpea porque la tenía abierta La tenía abierta ahí la cartilla ¿Aquí está su palo, Jesús? Miren ¿Qué andamos? A ver si no nos agarra un chubasco y nos lleve la corriente ¿Dónde? Mira, ven por acá Por aquí Aquí tenemos Unas bonitas higas que van a lo largo ya Para descansar un rato, ¿verdad, Chuy? ¿Sí? Chuy No está lejos de lo que está trabajoso ¿Verdad? ¿Tú leen? ¿No está? ¿Dónde puedo caminar? ¿Tú leen los ataques? como se llaman los que pintan grafiteros miren y todo eso andan aquí toda la gente que tiene talento para hacer todo esto si soy ama como si soy ama si soy ama si soy ya monta su hijo el jotito no está cámara lenta cámara lenta a ver cámara lenta en cámara lenta un saludo para todos mis camaradas a mi primo que está en Dallas Texas Guadalupe Vázquez Ángel y un saludo para mi carnal Josejaña Cuñas y Ángel disfrutando de estos bonitos paisajitos que nos dio la nata no pude se me trabó la voz se me trabó la voz bonita nata no puedo poner las palabras me está trabando todo platino a mi no, 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 yo no tomo naturaleza naturaleza miren nomás chulada chulada de todo esto que nos da mi padre dios miren aquí andamos en una cañada aquí andamos en una cañada naturaleza miren nomás miren nomás miren nomás andamos andamos borrachos es de gusto es de gusto como dice la canción mi gusto es mi gusto es y que mi gusto es y que mi gusto es y que aquí andamos en una cañada aquí tenemos bonitos lugares aquí es en la concha del municipio de Peñón Blanco Durango aquí andamos aquí aquí mostrándoles aquí pues aquí estos bonitos lugares saludos por allí a Texas, a Wichita, Kansas y a todos por ahí de la Unión Americana que por ahí nos van a ver por este medio de mi canal hay un gran saludo por ahí por ahí también un saludo por allá a Guanajuato por ahí un saludazo que por ahí nos ven también aquí andamos en una pequeña cueva unas pequeñas cuevas que hay aquí miren aquí andamos en una cañada aquí pues aquí este hay bonitos lugares que les recomiendo que está muy bonito por aquí vamos para allá que ah órale pues ya dijo a dónde vas a dónde vas ay escóndete ahí compadre a ver carnal grábele para decir unas palabras que se vea que me vean ay pues yo no salgo jajaja y entonces ahorita por qué lo grabe ya 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 ahí buenas tardes buenas tardes a todos mis seguidores por allí aquí nos encontramos en esta bonita cañada aquí de la concha municipio de Peñón Blanco que este 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 cañón coordina que viene de la sierrita de Gamón y aquí andamos aquí mostrándoles allá apóyenme a mi canal aventurero azteca ya que hacemos un esfuerzo para venir hasta acá no está fácil por ahí apóyenme apóyenme para motivarme y hacer buenos videos no posándoles pues seguimos adelante por ahí apóyenme a mi canal aquí está mi primo hermano que lo grabó si miren aquí ya estamos abajo de una cañada que en realidad si hay bonitos no se nos va a caer una piedra chuy no no hombre yo también quiero subir para arriba necesito tres hogas para que se suba escalar todo eso por ahí un gran saludo a todos mis seguidores por ahí que me apoyan gracias por su apoyo gracias por su apoyo aquí andamos aquí en este pequeño cañón mire ahí tenemos unas cuevitas ahí unas cuevas no se va a caer no se suba no se suba no se suba no se suba no se puede caer no se puede caer ahí necesita subir con soga no le busque si ándale pues súbale súbale pues súbale ahí ese compañero va a escalar mire quiere subir todo eso todo eso pero no trae ningún arnés ningún ninguna protección miren qué si no las piedras se quebran oh no está mejor está mejor porque estamos muy lejos de de el hospital qué eh 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 si hay aquí eh 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 Tiene su nombre este cañón, pero es la primera vez que venimos, ¿verdad? Miren nomás, vieron los parqueados aquí, Chuy. Está peligroso, está peligroso, Chuy, oiga, está peligroso, aquí sí nos comen los leopardos, ¿verdad? No, está peligroso, 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 ay, saludos también a mi compa Kevin, saludote por ahí, a Daniel Samarripa, Víctor Salazar por ahí, un saludote, aquí andamos compa, aquí andamos enlazándonos aquí en este maravilloso lugar, aquí andamos abajito de una cañada, miren nomás. Ya voy a, les comento que yo voy a, voy a editar ya los videos, ya que, por ahí ya, está trabagozón, no crean que le sea muy bien editar un video, por eso los subo normales, porque, pues no, no apenas me estoy enseñando, pero ya que, hay que editarlos, hay que editarlos ya, este, para que salgan más, más fregones. ¡Gracias! ¡Duy! ¡Está bonito, güey! ¡Duy! 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 ¡Hit! 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 Miren señores Lo que es la naturaleza Si distinguen mi teléfono La cara que se mira ahí entre una roca Pero no se alcanza a ver Ahorita le digo a mi amigo Aventurero Azteca Que la agarre A ver, ¿cuál piedra es? Pues Cuéntenme amigo No lo mueva No lo mueva No lo de eso, ¿qué vas a hacer? Ahorita no parece una cara Esa piedra La boca, la nariz El ojo y la fritota Si, ahí está la boca La nariz El ojo El ojo ¿Cuál piedra es? Esa? Vamos Airen Este es excremento de Coyote Miren ¿Dónde? ¿Cuál es? Ahí No, no, pero bien Ahí está ¿Dónde? ¿Qué hay? Igual que aquí ¿Dónde está el ojo? Esa ¿Esa? Esa, papá Esa, de aquí Esa, esa ¿Es? Esa Esa Aquí no No transforma a ver qué forma le hayan a esa piedra que forma una cara en la boca en los ojos miren la nariz la barba miren miren nomás allí esa piedra esa piedra que se ve allí forma un rostro a ver qué forma le hayan por allí miren vienen los ojos la nariz la boca y la barbilla miren miren nomás y arriba se le ve algo a ver qué le hayan allí de forma por allí miren no son mentiras miren lo que es la naturaleza miren es un rostro miren 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 y lo borre porque borre hay un vídeo que andaba mal y yo creo lo borre pero yo voy a tener cuidado compa ya vamos como quien dice andamos comentando de la mañana y borré unos vídeos que tomé en la mañana y ahorita como quien dice ando comenzando miren por una una este pues allí un error que cometí es la misma piedra es la misma piedra pero es por el otro lado miren esa piedra forma un rostro en esa piedra tienen los ojos la nariz y la boca ahí a ver qué donde miren ahí hay en tiempo de agua pues hay que hay mucha agua y se ve que forma cascadas hay en tiempo de agua y Hay cañadas allá, amigo Sí, dale Y luego no traemos ni una protección No, me la quitan Me la quitan Ay, cabrón, me decía un perro ¿Sabe que a lo mejor sí? Porque ahí se ve que le tenían el agua Yo creo que para que se limpie, que no entre basura Miren, esa es una cañada Esa es una cañada Yo estoy grabando Bonitas cañadas que tenemos aquí En este bonito lugar Este cañón viene de la Sierra de Gamón Nomás ustedes se imagínense Cuando llueve, como irá aquí Baja mucha agua Para ese lago que viene de la Sierra de Gamón Baja mucha agua Baja mucha agua para acá Grávenme, digo, retrátenme Baja mieux Adiós Gracias. Estaban sabrosos los chicharrones, sí, sí, sí me invitaron, pero andaba grabando, ahorita sí ahí les voy a agarrar uno. Se la reventó, ¿verdad?, la presión, ¿verdad?, ¿verdad?, está mejor, ¿no?, miren, lo que es el agua, miren, pulen las piedras, las piedras pulen el agua, pulen las piedras, miren, bonito, 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 vamos a volver a venir, vamos a volver a venir para ir para allá, más para allá, sigue todo esto bonito, sigue para allá, pero pues está peligroso porque ahorita andan animales ahí, sabrá Dios que nos topen los por ahí, otro día venimos para venir más, más protegidos, más, porque está peligroso, está peligroso, peligroso, y chuy, eh, está peligroso, peligroso, chuy, eh, está peligroso, peligroso, chuy, eh, ¿Dónde estaría grabando? Lo mismo No les gusta más esto No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Eso? No, no, no. Es que vi estas islas. Regué. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.